Indudablemente, uno de los temas centrales del apóstol Pablo en su carta a los romanos es enseñarnos a decir la palabra Señor. Para ubicarnos, en griego se dice Kyrios, y de ahí viene la expresión Kyrie eleison, algo así como Señor, compadécete, o se suele traducir Señor, ten piedad. Señor en griego se dice Kyrios, y Señor en latín se dice Dominus. De lo que se trata es de aprender a reconocer lo que está en esas palabras. ¿Qué quiere decir que Jesús es el Señor? Autores y predicadores muy importantes han dicho que todo el Nuevo Testamento se podría resumir en esa frase. Jesús es el Señor. ¿Por qué es tan importante? ¿Qué nos enseña esa frase? Jesús es el Señor. Señor en el tiempo de Pablo es aquel que tiene una familia y que tiene unas posesiones y que tiene unos siervos y que tiene unos proyectos y que dispone con libertad, con prudencia y con sabiduría en sus propios asuntos. Es sobre todo este el contenido que nos interesa. Es aquel que dispone con libertad y con sabiduría en sus propios asuntos. Los romanos, por ejemplo, tomaban muy en serio aquello de que cada persona dentro de su propia casa o dentro de su propio terreno es libre para hacer sus asuntos. Llamaban los romanos paterfamilias a ese hombre que es dueño de su casa y que de alguna manera reina en su casa, reina en sus asuntos. Hasta el punto de que muchos de estos señores romanos, estos domini, estos paterfamilias, muchos de ellos podían aplicar dentro de su casa procedimientos y leyes que no estaban permitidos en el resto del país. Podemos decir que cada casa, cada familia era casi como un país diferente. Lo que nosotros entendemos de las embajadas, que es como terreno de otro país, así obraban los romanos y seguramente algunos de los griegos, en su propia cultura. Lo que sucede ahí en tu casa, eso lo manejas tú, eso lo decides tú, eso no me corresponde a mí. Pues bien, es interesante recuperar ese sentido vigoroso, ese sentido profundo de la palabra Señor. Porque si el Señor es el que dispone con libertad en sus propios asuntos, quiere decir que nadie puede realmente frenar, nadie puede interrumpir, nadie puede inmiscuirse, nadie puede interponerse, y esa es exactamente la idea que da Pablo en el mensaje que hemos tenido en la primera lectura de hoy. ¿Quién puede oponerse a lo que Dios disponga? Si Él es verdaderamente mi Señor, Él dispone con libertad y con sabiduría en sus cosas, y nadie puede interrumpir su plan. Cuando uno toma verdadera conciencia de lo que esto quiere decir, nadie puede interrumpir el plan de Dios, entonces uno descubre el valor de ser cristiano, uno descubre cuánta es la paz, cuánta es la sabiduría, cuánta es la alegría que brota de ahí. Porque hay muchas cosas que parecen contradecir el plan de Dios, pero en la medida en que voy descubriendo que el Señor verdaderamente reina, y que Él es el Rey, y que Él dispone en sus asuntos, no tengo miedo a las contradicciones, no tengo miedo a las tentaciones, no tengo miedo a los enemigos, porque sé que por encima de lo que quieran los enemigos, y por encima de las contradicciones, Dios dispone con libertad en sus asuntos, acogido a Él, que puedo decir, soy más que vencedor.